Alto Selva Alegre está de fiesta Con la presencia de autoridades, invitados y público en general se lleva a cabo la sesión solemne por el vigésimo sexto aniversario de nuestro distrito Bienvenidos a Chaski Homer, su informativo semanal Alcaldes, regidores, autoridades invitadas, funcionarios y trabajadores de la Comuna Selva Alegrina participaron del Paseo de la Bandera llevando orgullosamente el emblema por las principales vías de la jurisdicción Manteniendo cada día nuestras promesas bautismales Roguemos al Señor Le roguemos al Señor La misa se realizó en la Parroquia del Espíritu Santo Celebración en agradecimiento por los 26 años de trabajo y desarrollo del distrito Alcaldes distritales, autoridades militares y población en general participaron con profundo patriotismo del izamiento alzando el pabellón nacional, bandera de Arequipa y del distrito para posteriormente dar realza al desfile donde los estudiantes marcharon gallardamente Parte importante de los actos protocolares por el aniversario fue la sesión solemne llevándose a cabo en el Parque Temático del Deporte donde el magíster Omar Candelar dio el discurso de orden agradeciendo a la población por la confianza brindada entregando reconocimientos a los pobladores más notables quienes con sus acciones, labor social y logros destacados han contribuido con el desarrollo del distrito asimismo recibiendo reconocimientos, saludos y felicitaciones por parte de autoridades y diferentes instituciones El cumplimiento de metas no solo nos ha dado un prestigio nacional sino que adicionalmente nos ha permitido tener transferencias excepcionales desde el año 2011 a la fecha suma más de 45 millones de nuevos soles las mismas que se han invertido entre otras cosas en mejorar el servicio de limpieza pública ejecutar obras como el Parque Temático del Deporte donde actualmente nos encontramos mejorar la infraestructura educativa el equipamiento educativo y obviamente mejorar los servicios que presta la municipalidad